Aunque parezca cursi y a veces, y lo he dicho un montón de veces, pero uno, si es docente es porque le gusta. Y cuando uno no puede dar clase o no llega a un alumno, muchas veces se siente muy frustrada. Y esto te enseña a llegar a tus alumnos. Trabajé con mis alumnos sobre las propuestas que hacían acá en la facultad y vi que realmente era en serio lo que decían. Lo confirmé en la práctica y te hace, quieras o no, te hace más feliz en tu carrera. Si puedo decir que yo aprendí en el 35, que fue donde me recibí de maestra, tengo que decir también que acá me enseñaron a ser maestra mucho más. Si tendría la oportunidad de hacer otra carrera que realmente me interesa, volvería con los ojos cerrados, sin problema. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!